¡Largaron el premio Sir Wayne Salud! Salen muy juntas los competidores, trata de hacer la volantilidad rápidamente por dentro del número uno, solo para mí. Va estirando cuerpo de ventaja sobre el 6, Micello Cat. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista 7, Porteñito Sam. Ganando ubicaciones abierto el 11 a Brojal. Los competidores van en busca de llave, la señal indicatoria de los 600 metros con lucha en la volantilidad. Por dentro el uno solo para mí abierto el 6, Micello Cat. Viene ganando terreno abierto el número 7, Porteñito Sam. En busca de respuesta vanguardia por el centro de la pista el 11 a Brojal. Más abierto viene corriendo el 4, el Chascarrillo. Descuentan los competidores los últimos 350 metros. Para disco pasa a comandar la carrera el 11 a Brojal. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 6, Micello Cat abierto. Viene atrapalando el 7, Porteñito Sam. Último 120 metros para disco. Afianzado la vanguardia el 11, tira tres cuerpos de ventaja sobre el 6. Descuentan los últimos 50 metros para disco. Se va a imponer fácil el 11 a Brojal. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6, Micello Cat. La tercera ubicación para el 7, Porteñito Sam. La quinta ubicación para el 5, Steel Riot. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el 9, Pointe Sam. Gracias por ver el video.